Ella quería filmarme, ¿eh? ¿No me sentes allá? Ilusi filmando, Ilusi filmando ¿No te mira? ¿No me sentes allá? Que alto No me dijeron el... Antes de morir ¿Estás grabando? ¿Presiona? ¿Presiona? Ay, Dios mío, Dios mío Buenas tardes, estamos en A La Luna Bellame Vamos a seguir con esta dirección a la junta. ¡Ay, qué miedo! Ahí está Antonella. Un saludo, Antonella. Para amor y fuego. Un saludo. ¡Ay, qué miedo! Ahí está. Un saludo, un saludo. ¡Gracias, Bacus! ¡Turismo Bacus! ¡Ese es el trabajo de Bacus! ¡Gracias, Bacus! ¡Mira, patito, patito! Miren, patitos. Vamos. Pero no aguayavier aquí. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Está con el don en alto? Sí, sí, sí. Escuchen, señora. No, me llamo a ti porque venía acá y le han pasado la voz. Sí, es que dice que le han pasado la voz. ¡Hola! ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde está? Por allá, por allá. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Aw, vamos! ¡Ahhh! Vamos, vamos. ¡Gracias! ¡Ven a la boca! ¡Cuidado! ¡Tuki, Tuki! ¡Anda, Nolito! ¡Anda, Benito! ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué photograpo! ¡Hola! ¿Qué es eso? ¿Lo del piso que es? No, ¿qué es lo del piezo? Ah, es tu cansito. Ay, es triste. Ay, es tu cansito. No, 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 no. ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Dónde está? Ay, mira, un cantito. ¿Qué pasó? Sí, 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 qué lindo. Hola, baby. Hola, bebé. Hola, bebé. Hola, ¿qué es, chicos? Ay, qué miedo. Nos acerca de los monos. ¿Hay monos? Papá, papá. No, que es un rojo. Hola, bebé, hola. Ay, qué besito está. No, 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 no. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. No, 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 no. No, 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 no. Eso, que están aquí, vantucado. Uy, ¿qué se hace? ¡Puma! ¡Ay! ¡Está bonito! ¡Mano bebé! ¿Tú trabajas el culo? Según el que tienes culo ¡Mano bebé! ¡Del otro lado p stocks! Ahora tu en acción ¡Hola, bebí! ¡Hola! ¡Ay, cómo me voy a meter una botellita! ¡Hola! ¡Hola! ¿Qué es acá? ¡Uy, un bonito! ¡Uy, un bonito! ¡Ay, qué miedo! ¡Ok, tócala! ¡Tócala! ¡Nos vamos! 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 Terminamos, 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 gracias señor por mantenernos vivas. Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info Más información www.mesmerism.info